No cabradas, estamos en este caso en el juego que tanto me pidieron Estamos en Mil Choco, en el Battle Royale, modo Battle Royale Mil Choco Es un jueguito de leche y chocolate, ya saben a lo que me refiero Muchas gracias por haberme recomendado este juego, es bastante O sea, para un celular de gama baja es muy bueno, o sea, lo puedes jugar en Agustín Miran de que va, ya saben que es un Battle Royale, o sea, es sencillo Es la dinámica, hay dos modos, es el que sé cuándo Y el modo partidas, no me acuerdo como se llamaba, se me fue la onda Pero bueno, hay dos modos, tú juegas, juegas divirtiéndote con tus amigos Con tus amigos o en equipo, ahí hay otro cabrón enfrente, ahí hay otros dos Hay dos, hay dos, si no me lo traigo, a ver ahora soy de chocolate Somos más resistentes, estoy grabando deprisa Así que bueno, va a ser un video algo corto o largo Les voy a mostrar los dos modos Así que bueno, a ver cómo me va He estado jugando un tiempecito este juego y me pareció bastante bueno Como ya dije, para un celular de gama baja lo puedes disfrutar como si no fuera nada O sea, basta, no mames wey Así se tumba un cabrón Tuve una suerte que no se lo imaginan cómo A ver, voy a tomarme este vasito de... Pero que no mames cabrón Me acaba de reventar, no sé ni cómo Que no lo había tirado yo Pero vamos al otro modo El otro modo es aquí en... Empiezas en modo asalto Es modo asalto Aquí estás, estás en un equipo Tienes que ir a los vasitos de leche, a los botes Y bueno, tienes que quedarte ahí hasta que se acumulan los puntos Como les decía, a ver, antes que nada tenía varias cosas que contarles Perdón por no haber traído tantos videos últimamente Es que he estado muy, muy apretado en mi agenda Un cabrón, un cabrón Te voy a reventar, te voy a reventar No lo reventé, no lo reventé A ver, a ver Hay que aparecer en cuanto prezca En cuanto prezca os hubiera balacidad Dice, estoy a punto de perder Y apenas empecé, ¿verdad? Soy mal... Por cierto, soy malísimo este juego Bueno, como les decía Ya tenía tiempo queriendo grabar Ya perdí otra vez Soy malo Malo, malo, maleta A ver, iniciamos otra vez Me va a saltar Estamos saltando Ya voy perdiendo Es que por qué me pasa esto No lo sé Bueno, antes que nada Saluditos a Charfurier Saluditos a Administrador de YouTube Y saludos a Omar Miranda Muchas gracias por recomendarme este juego Y por dejarme subirlo Por darme la opción de subirlo Estoy en el stand de los blancos Eso es mala idea Vámonos a la verga Vámonos a la... Ahí alguien ya apareció Y me lo voy a tronar Uy, 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 cabrón Ya me ha tronado Ya me ha tronado No me importa Estaba ayudando a mi equipo Estaba ayudando a mi equipo Digamos, por qué no he subido videos últimamente Tan rápido Tan seguido Como en mis anteriores días Nada más y nada menos Porque estoy trabajando en unos proyectos Bastante importantes Para, bueno, si funcionan los proyectos Van a ser una mejora increíble para el canal O sea, ustedes no imaginan Lo que este mejoraría el canal Si el proyecto funciona Trena, trena perra Trena perra Tú no me vas a salvar Te voy a aventar A ver, a ver Avienta una granada por ahí Mira un cabrón Es un compa Trenatelo, trenatelo Trenatelo Ahí viene uno Ahí viene uno No mames Se puso un escudo Está avanzando con un escudo Y me vas a tronar aquí Te treno, te treno, te treno Tu madre, tu madre Ah, perro No, no, no Se cayó Qué perra suerte tú Ganamos Ganamos Es que mira Yo soy No Name Número tercero Estas son las partidas Así de De chiripa Que te echas En modo de asaltar Ahora las vamos a tener otra vez En Battle Royale Si tienes un buen internet Como es Inician las partidas en cinco segundos Si tienes un internet Malísimo Inician como dos minutos Y te va Con un ping Increíble Bajísimo Bajísimo Pero bueno Así es Como les decía Esto trabaja en un proyecto Bastante grande Si funciona Si llegara a funcionar El proyecto Que es una Pusiga muy pequeña Pero Pero está la posibilidad El canal Cambiaría Muchísimo El contenido Ya no solo Sería de celular Que bueno Que es bastante bueno Que sea de celular Sino que también Sería De Una Posible De posible Grabar En computadora Bueno Bueno en caso Bueno en caso de que funcione El proyecto Si funciona Van a empezar a llegar Vídeos De juegos de computadora No solo en celular Pero para eso Tengo que esforzarme Bastante Y bueno Voy a echar todas las ganas Posibles Para mejorar Y para Bueno Para que el canal Crezca Hay que echarnos Unas megas partidas Y bueno Para decir Ese proyecto Va a llevarme Bastante tiempo Son como Cuatro días Por semana A ver Así que Miren Los jueves De jueves A domingo No voy a poder Subir videos Porque ocuparé Mucho internet Y subir videos Y grabar Pues me requiere De mucho internet Y el proyecto Pues loco Pero los demás días Voy a tratar De grabar videos Más seguido A ver Donde estoy Voy a bajar Aquí veo un vato Para Bueno Para Subirlos En los días Que tengo libre Ahí van Wey Ya brinco Ya brinco Uy 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 Toma perra Me va a reventar O me tengo que quedar aquí Hasta reventarlo Bueno No me parece tan mala idea Pero es una idea Me acaban de meter Un chocolatazo Me voy a meter Un botequín Póntelo Póntelo cabrón No se lo pone Toma la leche de chocolate Tómate Tómate la leche Ahí viene un cabrón Me va a reventar Uy 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 Te acabo de reventar Y te voy a Te voy a Tronar Por segunda vez Me tomo una leche No me deja tomarme la leche O está subiéndose la vida Está subiéndose la vida Creo que está subiendo Si se está subiendo Vamos Voy a cambiar Por esta pistola Que un rifle Viene bastante bien O sea Tienes mira Y los reventa Es una vida Bastante adecuada Sin embargo Yo no soy tan bueno Y tampoco Bueno No soy tan bueno Con un rifle Con un flancoteador Como le quieran decir Vamos a abrir A ver Aquí que tengo Tengo una as Esa y una escopeta La escopeta recortada Me puede venir Del lujo Vamos a Acabo de ver Un vato brincando Me lo voy a reventar Con este Uy 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 Ahí viene Se acerca A toda velocidad Se acerca A toda velocidad No saqué A ver cabrón A ver cabrón No mames cabrón Pero por qué Vergas no se me quitaba El escudo Todo por cubrir Cuántos kills Me hice Me hice dos kills Bueno Mi récord Superado Bueno Llevo unos cuantos Llevo unas cuantas partidas Tampoco me voy a emocionar Llevo Que Llevo unas cinco partidas Desde que empecé A jugarlo Es que ya dabas Aquí ya tienen A un A un Güey en Short Con una tabla De surfear Y a un arcángel Ahí flotando No mames Yo tengo Una cuchara Una cuchara Tenedor Toda Altamente letal Se lo tiene una parte Para iniciar la partida Vamos a ir a la pida Vamos a ir a esta parte Esto Es un modo de aventarte Y caer instantáneamente Me parece bastante innovador De que no tienes que esperar A caer Desde un paracaídas Y caer Y seguir cayendo O sea no O sea no mames Te voy a reventar A puros putazos Cabrón Las nalgadas Uy 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 A donde voy A donde voy Estoy cagado Estoy cagado Estoy nervioso Vámonos a la verga 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 Es que toda la gente Tiene arma Yo no Ahí tengo una leche De fresa Pero hay un güey Acá Así que voy a agarrar El casquito De cerdo Tengo alas Tengo alas Con una pistola Acá hay un güey Que ya me está disparando Acá hay un güey Que ya me está disparando Ya me disparó Ya me disparó Ya me siguió disparando Me está reventando Me está reventando Vamos a cambiar Por esta arma Uy 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 No mames Tiene ballesta Vamos a cambiar Me lo acabo de reventar Bastante lindo No mames Güey Pero que ballestazo En toda la gita Si No puedo ser peor O sea Más peor que yo No lo hay No entiendo Como en este juego Me matan tan rápido Pero me juego Un Call of Duty Me juego un Pug Y me Bueno no En Pug También me parte La madre Pero En Call of Duty Si me lo hago Mejor que aquí Me imagino que Porque somos tan pocos jugadores Como pueden ver No se llegan Ni lo siguen La mayoría De ser jugadores reales Y también Bueno este juego Es mil chocos Como les acabo de decir Está para celular Como yo lo estoy jugando Sin embargo Aquí parece Que también está En el Nintendo Switch Así que bueno Si Switch Es Switch Vamos a aventarnos A una zona Es que aquí Aventas en una pirámide La gente llega Junto a ti Nos aventamos Con el equipo Rocker A la mierda Acá hay unas dinamitas A la derecha Siempre algunas dinamitas No puede servir En este momento Vámonos 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 Para acá Chicos Voy a dejar aquí el video Nos vemos chicos Hasta la próxima Bye Chau